Bueno, en primera instancia un avasallamiento a la división de poderes, a la forma republicana de gobierno en Argentina y una extralimitación de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo Nacional que claramente establece en el artículo 29 que no puede invadir las facultades del Congreso, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros entendemos que también representa directamente una conculcación de derechos laborales y sociales conquistados por nuestro pueblo en décadas de lucha. Mencionabas al comienzo de la entrevista que lo consideran un avasallamiento a los tres poderes del Estado y un avasallamiento a la democracia. También a la democracia, recordemos que Javier Milei mientras fue candidato a presidente y lo cuestionaron en entrevistas televisivas en relación a su apoyo al sistema democrático titubeó, digamos, nunca expresó claramente una posición en este sentido por lo cual nosotros entendemos que esto forma parte de su faceta libertaria autoritaria que es bastante común en las nuevas derechas mundiales, digamos internacionales que en Argentina han hecho pie con la libertad avanza en el gobierno o con este co-gobierno, digamos, de la libertad avanza y parte de lo que era en su momento el Frente Cambiemos, por lo cual para nosotros es extremadamente preocupante, como te decía, porque además de tratarse de un avasallamiento institucional, también significa literalmente la ruptura del contrato electoral que Milei suscribió con gran parte de su electorado, al cual le está sustrayendo derechos económicos y sociales para transferirle recursos únicamente y enriquecer aún más a los grandes ganadores de siempre que son los sectores agroexportadores, los bancos, digamos, y las grandes empresas multinacionales que ayer además no se privó incluso en la conferencia de prensa de mencionarlos con nombre y apellido. ¿Es un DNU directo para esos sectores que serían la casta, digo, vista desde la otra parte? Es un DNU que nosotros inscribimos en lo que podría denominarse como la tercera reforma del Estado, la primera fue la de la dictadura militar con Martínez de Oz y su comisión de asesoramiento legislativo, la segunda fue la del menemismo en la década de los 90, en pleno auge del consenso de Washington, de caída del muro de Berlín. Esta es la tercera reforma que quieren imponer, que implica ya casi la desaparición del Estado Nacional y la entrega, digamos, de todos los recursos de nuestro país y de todos los derechos laborales a las grandes potencias. ¿Y considerás que la presentación de este DNU tiene un significado simbólico o hay algo del simbolismo, digo, que fue en el día de ayer donde, bueno, se conmemoraron más de 20 años de lo que fue la represión del 2001, con sus fallecidos y demás? Y no solo eso, sino que también estamos antes de las fiestas donde, bueno, todo este contexto es más complicado aún. Claramente, claramente, en eso ha sido otro de los puntales y caballitos de batalla electoral y ahora como parte de la propuesta de gobierno, dar una batalla cultural contra todo lo que significó ese hito histórico que fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 en Argentina, con el quiebre no solo institucional, sino además político que se generó y lo que representó la salida de esa crisis, un nuevo realineamiento político y sobre todo 20 años, digamos, signados por la lucha popular, pero también por enormes avances en el sentido de derechos. Y no solamente, te diría, el anuncio del decreto ayer en esta fecha tan inoportuna a solo 10 días de asumir el gobierno, sino también la aplicación ayer por primera vez del famoso protocolo anti-piquetes que lo anunciaron con bombos y platillos, que incluso amenazaron abiertamente a las organizaciones sociales y a todos los que se movilizaran con que les iban a quitar recursos, asistencia del Estado, pero que de noche cuando el conjunto de la ciudadanía salió a las calles a manifestarse en contra de este decretazo, nada pudieron hacer porque queda en evidencia que la sociedad argentina no está dispuesta a tolerar un avasallamiento a los derechos conquistados. Gracias. Gracias.